Hola, hola amigas y amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre 3 hosting que pueden ayudarnos a tener nuestro sitio web seguro, que funcione bien y que sobre todo podamos utilizarla sin tener contratiempos y que nos puedan asistir con un soporte técnico de calidad. Yo sé que muchos de ustedes están buscando un buen hosting que, como siempre, aquellas personas que tienen su página web y la quieren alojar, quieren alojarla en un sitio seguro y no solo eso, también aquellos que están emprendiendo y están comenzando con su negocio, quieren encontrar un servicio de hosting económico, pero el problema surge cuando, en esa búsqueda de un hosting económico, consiguen un servicio de mala calidad o una mala atención por parte del soporte técnico. Por eso vamos a mostrarte en esta oportunidad 3 hosting que en lo personal me parecen los más competentes en el habla hispana, para los que hablamos español, tanto en Latinoamérica como en el mismo España, 3 empresas que están ofreciendo un buen servicio de hosting y a un muy buen precio. Así que sin dar más vueltas, vamos a ver el primero. El primer hosting del que vamos a hablar es Web Empresa. Web Empresa es, como ya lo dice la palabra, una empresa de más de 50 personas que están trabajando en esta empresa para darte servicio de hosting. Aquí está su página web. Si puedes ver en el menú, tenemos, por ejemplo, opciones como hosting para WordPress, para WooCommerce, hosting para quienes usan Divi, todo lo relacionado con WordPress lo tienen acá. También hosting web en general. Vamos a ver cómo están los precios para la fecha en que subo este video. Estos son los precios que están publicando por año. Fíjense que, por ejemplo, el plan mini de 49 euros al año ya nos permite tener dos sitios web en su alojamiento. Obviamente que está orientado a WordPress, porque Web Empresa se especializa mucho en lo que es CMS, tanto WordPress como PrestaShop y otro tipo de sistemas de gestión de contenido para el desarrollo web. 11 GB de almacenamiento, por ejemplo, la CPU garantizada, RAM garantizada. Bueno, aquí ustedes pueden ver cada uno de los planes y cuál es el que más le conviene. Web Empresa es, sobre todo, muy bueno para aquellos que están buscando profesionalidad. Para aquellos que están buscando que funcione bien su página y tenga un buen rendimiento. Y si tú tienes una página web que está rindiendo lento, puedes migrarla a Web Empresa y ellos te van a ayudar sin ningún problema. Vamos a hablar ahora de Hostinger. Hostinger es, me parece a mí, una de las opciones más económicas del mercado actualmente. Hostinger tiene tres planes básicos, que son los que principalmente muestran en su página web. El hosting sencillo, que increíblemente un euro al mes, así es. El premium dos euros al mes y el hosting empresarial por cinco euros al mes. Pueden revisar ustedes mismos también las características que muestran acá, pero les diré que, sobre todo, lo que más me ha gustado de este servicio es lo bonito de su interfaz. Ya la página web parece muy bonita, con sus colores muy lindos, pero la interfaz sí es bastante amigable, sencilla. No tiene el cPanel común, como lo conocemos, pero es muy parecido. Es prácticamente personalizado para el branding de la empresa, pero muy bueno el diseño de la interfaz. También tienen buen soporte técnico, como webempresa también. Todos los tres hostings que estamos viendo acá tienen muy buen soporte. Así que, este sobre todo, esta opción de Hostinger, la sugiero yo a aquellas personas que están empezando y tienen poco capital para comenzar. Los que tienen poco dinero para emprender, pues pueden comenzar con este hosting muy bueno, muy profesional. Por último, pero no menos importante, SiteGround es un hosting rápido y seguro, como dice su página web. Allíos mismos dicen que para webs personales y de negocios con éxito. Claro que sí, y es que tienen tres planes bastante interesantes que ustedes pueden visitar en su página web. Desde el segundo plan ya tienen sitios web ilimitados. O sea, pueden tener diferentes tipos de páginas web dentro de un mismo hosting. El certificado SSL, el dominio incluido, todo. Es que los tres, tanto webempresa como Hostinger como SiteGround, tienen muy buenas características. Ofrecen cosas muy interesantes y los precios, como ustedes ven, son bajos. También son muy accesibles. También SiteGround está orientado mucho a WordPress y podemos revisar acá. Dice en el menú que tienen hosting web, pero también hosting WordPress, hosting WooCommerce y hosting en la nube. De hecho, la solución de hosting WooCommerce, aquí ustedes pueden ir revisando. Revisar todo lo que tiene. Por ejemplo, tiene el preinstalado ya el plugin. Ya todo listo para comenzar a vender. Tiene también las plantillas. O sea, es bastante, bastante completo también SiteGround. SiteGround es uno de los más populares y está teniendo cada vez más ventas en el mercado. Así que no por nada lo está consiguiendo. Ya sabes que estos tres hostings son bastante confiables. Puedes visitar en la descripción. Te voy a dejar los tres enlaces para que ingreses y tengas la oportunidad de beneficiarte de descuentos. Allí te los dejo. Y utilízalos si te gusta uno de ellos y compártelo en la caja de comentarios. Nosotros estaremos subiendo más contenido. Espero que te suscribas al canal y que compartas toda la información. Y que sobre todo que te funcione y te sirva toda la información, los tips y los trucos que estamos subiendo a nuestro canal. Muchas gracias por ver este corto pero bastante interesante video. Nos veremos en una próxima oportunidad.